¡Vaya, este es Jamie! ¿Cómo que es el músico de la lotería? 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 ¿Cindy? ¿Cindy? ¿Qué decís? ¿Crees que el entrenador tiene multa o no? ¿Por qué? Porque él tiene que dar el ejemplo Dice que no le encontró los roperos ¿Qué decís? ¿Número 7? ¿Quién es el músico de la lotería? ¿Quién es el músico de la lotería? ¿Quién es el músico de la lotería? ¿Qué decís? Se aplaude a tío Julio cuando pasa a la cinta A nadie le ha aplaudido Si no le aplaudo fuerte no me lo pongo Es que suértelo con orgullo Número 2 es peralí ¿verdad? 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 Súenga, una pausa. Número 2 es peralí ¿verdad? La IP... Número 5, ¿quién es la número 5? 5 Nosotros somos las reprobadas Número 3 Número 3 Aplaudan pues niña Y hay que ir mencionando La foto va después La Mariana asustada ¿Qué pasó Marisol con orgullo ese chaleco? La Mariana es decepcionada Bonitas son las calzonetas así Porque matan para comer La de la cartera Número 11 Número 11 Eso le gusta Yo pensé que a quéja lo iba a poner Quiere que lo grabe Pelo suelo Está mejor que el que mandamos a hacer nosotros Está mejor que el que mandamos a hacer Es que estos son los gustos míos Grabe para allá Porque yo me voy Ay pongas el Solo volteje para allá No te lo doblé Puro llénalo Tan desgraciado Tan desgraciado Pero lo vamos a rodear No se mueva Ahí está Salgo puro muñeco de De vitrina Bueno ahorita ya estamos Ya todos uniformados Van a querer Muchísimas gracias Hemos quedado Cachimbón También hay que meterlo en la escuelita Si si yo estoy ya Este Carolina vamos a querer la foto con el uniforme Un dólar para hablar de cada foto Si se acuerdan en los viejos tiempos Cuando tomaba fotografía Y cobraba un dólar el señor Don Bautista Pues yo he quedado a cargo de él Él me ha heredado ese trabajo Este Orales con sus debidos alimentos Siempre proporcionando su buena salud Sus energías Y demás Mira hormigas Se las come pues De eso ahí andamos Bueno que ya me están pillando los oídos ¿Será que de mí estarán hablando? Yo no me acuerdo de la letra de la Wendy Y juntos estudiaban Agacha más la joroba niña Bueno entonces este Se quitan el chaleco si quieren Le voy a tomar la La foto Y no sé quién va a cancelar Bueno una sola cuenta le voy a hacer ¿Cuánto le vas a pagar? A dólar la foto Yo no sé quién ¿Cuántas bancas le vas a pagar? A dólar la foto ¿Sí? ¿Qué te animales de los peces? Ya está me tomando fotos Cindy Bueno Ella quiere ganar Ella no te va a cobrar nada No con la boca abierta ¿Para qué te pusiste a hablar? Me desgraciaste niña Ahí tenemos la banca Primo Pablo Este es el capitán de las verdes El primo Pablo Mire como las organiza ahí usted Aprovecho primo Organícense para la foto niña Creo que al chaleco si quieren lo ponen por ahí Para que no tenga Y después va a ser una con el chaleco Primo Aquí está su grupo El de las verdes es el suyo Vos Iván sos el de los verdes también Este si quiere que se agache Porque está muy triste Agachada un poquito ¿Cuántas son? 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 7 atrás Las más altas Y 7 abajo 7 colocaditas Y las más altas Y las más altas atrás Yo paso Que las grandes Chula Usted si quiere O Dalis allá abajo 2, 4, 6, 7 No, Jocelyn que se quiere ahí La más La de menor estatura Wendy, ¿verdad? Ah, pues Wendy para abajo Tópense un poquito más No queden muy separadas Ya Pónganse coquetas Córrense para acá Amarrense Bueno, y algunas van para allá Las otras para allá De nada sirve Entonces Va, juntitas Tópecerá y da un poquito más Y échale el brazo a ver allí Y le da un beso en la mejilla Va, porque si no quedan bien topadas Van a salir feya Las de atrás juntitas Y pónganse el brazo Por favor Eso, eso, sí Eso, eso es lo correcto Va También 80 fotos Ni una salieron bien Pero el teléfono no hace milagro Vayan Entonces se sueltan Y van a cruzar los brazos Eso es, eso Ahí está Solo la de atrás Solo la de atrás Vaya Así, de frente Verali De frente Ahí está de lado Eso es Paren la trompita todas Y júntense Júntense Va, pues agarren formalidad un poquito Y la última así Solo que con la portera arriba Y una de ellas aquí abajo Porque el portero siempre va allá arriba Con el chaleco ya no Y otra con el chaleco, sí Va ¿Ahora? Va, hoy otra vez nos vamos a abrazar Eso Verali, abracesse con Cindy Y las dos defensas No, no, no Esta foto no se vale Porque no salieron bien Vaya, contrólense A las que andan de enemiga Les voy a echar lomo en el chaleco Y se van a lamber ambas Desde el tronco a la nuca Hasta la colita Voy, pues Vaya, hoy les voy a tomar una foto Verali y a Cindy Solo las dos abrazadas Para parada Las verdes Incorpórense Las verdes Vaya Las verdes aparte Les voy a tomar una sola a ustedes Y van Pónganse, pónganse, pónganse Denle carita Sí Vuelve Primo Pablo Venga para acá Veníte, cabrón Vos es de la verde No, pero háganse más Ah, sirve Porque ahí queda el reflejo del sol Se ven mal Que no les quede Que no les quede Ahí está Ahí está Vaya, va a la revuelta Vaya, ahorita va Tío Julio Le voy a tomar una foto A Cindy A ver, a Lí Por favor Ustedes No, si él no entiende Aquí A la Jocelyn ¿A la Jocelyn con quién? A la Jocelyn 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 Las verdes ya están mezclando Ya están agarrando la onda ¿Se van a tomar fotos con los capitanes o no? ¿Sabes a cuántas de esas vamos a suplir nosotras? Las van a superar ¿Sabes a cuántas de esas vamos a suplir nosotras? ¿Tocamos las suplentes? Ajá, pero ¿cuántas van a suplir? Pues sí, porque las suplentes son las que están en banca Por eso Nosotras estamos en banca rota Y Julio, ¿no se van a tomar la foto ya en serio con las muchachas? Va, pues, organizense pues Les voy a tomar una foto con los capitanes Magno, Magno ¿Usted quiere estar en la de nosotros, verdad? Me va a cerrar en la de nosotros Me va a dar una puesta de gato Toma la foto, me va a tomar una ropa Julio picado está diciendo que no le van a tomar la foto Magno, Magno La foto, la foto, sí Sí Todas Díganle ustedes ¿Qué es esto? Toma una foto solo para Bueno, entonces continuamos Voy a cortar el video, saludos, pensiones Para el siguiente video de ejercicios Y me cancelan, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video